¡Vitamina! ¡Varí, Ereko! ¡Sqcírenc mér múltsinérí, charka! ¡Ayó, sqcírenc mér múltsinérí, charka y ev áračín múltsi vitamínës kóchvme a ayshpes! ¡Tárore, AĞČíka! ¡Ari, Kára! ¡Lávne! ¡Tárore, AĞČíka! ¡Handipman, Zavának! Hu! ¡ments ¡Fund olha múltsinérí! ¡Here, Kára! ¡Lávávne! ¡Vocára a Osíralometre, Kára, Sevának.» ¡Exgú tú, Ste臭án, Zavánáva! ¡Exgú, Zavánúchre, ¡ tempasín! ¡Etsánúchre! Velhene Kunes a Eides Ra, Skye! Gracias por ver el video. 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 Gracias.